Hola a todos, les damos la bienvenida, agradecemos vuestra presencia en esta oportunidad. También saludamos a todos los medios del interior que siempre nos siguen a través del canal MGAP en YouTube. Bueno, en la conferencia del día de hoy, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, el Subsecretario Alberto Castelar y los directores de las unidades ejecutoras y asesorías del MGAP reciben a los medios de prensa en su primera conferencia. Nos acompañan el Director de Recursos Acuáticos, señor Andrés Domingo, la Directora de Recursos Naturales, Mariana Gil, el Director de Servicios Agrícolas, Federico Montes, el Director de Servicios Ganaderos, Eduardo Barre, la Directora de la Granja, Zulma Gabard, el Director de Desarrollo Rural, José Alascuaga, el Director de Forestal, Pedro Sust, el Director de la Unidad de Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias con base departamental Ricardo Teixeira, el Director de la Unidad de Asuntos Internacionales, Rodolfo Camarozano, el Subdirector de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias, Ingeniero Adrián Tambler, el Director de la Unidad de Comunicación Organizacional y Difusión, Juan Andrés El Ordoi. Están ausentes, pero son parte del equipo también. La Directora de Control de Inocuidad Alimentaria, Mariela Mauro, el Gerente de la Unidad de Gestión de Proyectos, Jorge Marzaroli, la Directora de Cooperación Internacional, Alicia Martins, la Directora del Sistema Nacional de Información Ganadera, doctora María Anela González. Dicho esto, vamos a ceder la palabra al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benich. Muy buenos días. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en las tradicionales conferencias de prensa. Estamos a medio de enero y vieron que nosotros nos ocupamos de que ustedes tengan noticias. Estamos en un momento del año muy especial y en una situación muy especial, pero nos preocupamos especialmente de convocarlos para comentarles que estamos asumiendo esta tarea con muchísimas ganas, con muchísimas convicciones, pero además con un montón de desafíos, pero también con una continuidad. Por algo estamos asumiendo y estamos asumiendo como equipo. Esto no es un tema individual. Yo he sido subsecretario durante un buen tiempo, de un ministro que es Tavaria Guerre, que es un lujo que tuvo este país de tener una persona con las características de Aguerre, que hacía tiempo que se quería ir, y que recientemente el presidente le aceptó la renuncia y me pidió que continuáramos con la tarea. Una Aguerre que yo no conocía, porque cuando trabajaba en el INEA no sabía quién era Aguerre, pero que hoy es mi amigo. Y aprendí mucho de él. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es agradecer y reconocer. Y la mejor imagen que en esta circunstancia tengo, para decirle a ustedes que esto es una carrera de postas, donde viene uno que toma la bandera y que tiene que estar saltando vallas todos los días tratando de no caerse y de seguir corriendo para ganar la carrera. Bueno, eso es lo que este equipo, que hoy me toca liderar, va a hacer. Lo venía haciendo, lo va a hacer y va a tratar de hacerlo lo mejor posible en reconocimiento y en agradecimiento al compañero que se está dedicando a otra tarea. Me acompañan aquí todos los directores, el director general de secretaría, que también integraba el equipo. Y debo decirles, y ustedes lo saben, durante mucho tiempo se ha trabajado en las definiciones estratégicas. Nosotros tenemos objetivos claros hacia dónde vamos, y aquí me refiero una vez más a inserción internacional, el mantener y conquistar nuevos mercados, a los temas de inocuidad, a los temas del cambio climático, a los temas ambientales, a los temas de desarrollo rural, y le hemos agregado en los últimos tiempos los temas de conciencia agropecuaria. Eso sigue tal cual y lo profundizaremos todo lo que pueda. Luego vamos a anunciar un poco más algunas medidas concretas, pero me gustaría en este momento pasarle al director general de secretaría la palabra y antes de eso comunicarle que el equipo hoy de mañana se acaba de completar, porque voy a anunciar que el director general de secretaría, el cargo que deja el doctor Castelar, lo va a ocupar el doctor Horacio Cervetti. El doctor Horacio Cervetti es un funcionario de muchos años de carrera del ministerio, que fue jefe de los servicios jurídicos, que integró la comisión del Salto Grande, la comisión sectorial del arroz, los fondos lecheros, fue durante 10 años jefe de los servicios jurídicos de este ministerio y estuvo dispuesto a dejar de lado su jubilación, porque está jubilado en este momento, a venir a acompañar en el desafío de esta carrera que estamos corriendo desde el lunes. Y en eso, Marco, le paso al doctor Castelar si quiere comentarles algo. Bueno, gracias a todos por acompañarnos como todos los miércoles. Poco para agregar a lo que dijo el ministro Benet, esto es la continuidad de un trabajo de equipo, es la continuidad de un compromiso con determinados lineamientos estratégicos que ustedes creo que los conocen porque el ministro Aguerre creo que en cada conferencia de prensa se los recordaba. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Acá hay una continuidad de trabajo. Para mí es una satisfacción que mi sucesor sea el doctor Horacio Cervetti, una persona con la que he trabajado en estos casi 11 años que llevo en el ministerio, en muy buena forma, funcionario de carrera, con gran compromiso. Por lo tanto, me quedo tranquilo que el cargo que yo dejo seguramente va a ser muy bien cubierto por Horacio. Como le decía, esto es la continuidad de un equipo de trabajo. Yo integro el ministerio desde el 1 de febrero de 2007, primero como asesor de las autoridades del momento y después como director general de secretaría. A partir del 2015, y a pedido del ministro Aguerre, permanecí en el cargo por este período. Y ese cargo y el que actualmente paso a ocupar, responden a un ofrecimiento personal que yo decidí aceptar como integrante de un equipo y no como integrante de un sector político al que pertenezco, pero que no es esa la razón por la que acepté en estas dos últimas instancias el cargo que se me ha ofrecido, sino para apoyar a este equipo que está acá con nosotros y con el que venimos trabajando muy bien desde hace mucho tiempo. Y finalmente agradecerle a todos los funcionarios del ministerio por el apoyo que he recibido siempre, desde que llegué acá sin conocer al ministerio como asesor del entonces subsecretario Agassi y actualmente hasta el día de ayer como director general de secretaría, donde he recibido siempre el apoyo y el compromiso de todos los funcionarios del ministerio. Y creo que en Horacio Cervetti un poco se refleja lo que yo siento por todos los funcionarios de este ministerio que me han apoyado siempre y con los que he trabajado muy bien y que seguiremos trabajando en esa línea. Así que bueno, espero que sigamos contando con el apoyo de ustedes todos los miércoles y cada vez que sean convocados y reafirmar el compromiso de trabajo que solo tiene sentido en la medida que trabajemos con espíritu de equipo con esta gente que está acompañándonos acá. Gracias. Bueno, muy bien. Yo les decía que los alineamientos estratégicos están claros. Sabemos el objetivo y sabemos los caminos y hemos trabajado años en esto. Ministro Guerrero, he hecho años. Yo un poco menos desde el 2012, pero créanme que hemos trabajado duro. Hemos procurado como subsecretario y tengo pruebas para decirles a ustedes que la puerta del despacho nuestro ha estado siempre abierta y hemos estado todos los viernes en contacto con la actividad productiva. Y debo decirles que yo este viernes salgo de vuelta y empiezo en esta nueva etapa como ministro. Y esto no es un tema menor, esto es una convivición profunda de que tenemos que interactuar con la sociedad, tenemos que interactuar con los productores rurales y saber lo que está pasando. También debo decirles, pero también quiero agradecer públicamente a todos los compañeros del ministerio, a todos los compañeros funcionarios, cada uno desde su lugar, desde el más humilde, desde el portero hasta el jefe. Aquí están los directores y la no ejecutora. ¿Saben qué? Ninguno, ninguno me dijo que no. Todos me dijeron que sí. Para mí eso es un orgullo y es el mejor reconocimiento que le puedo hacer al ministro Aguerre, decir esto, tenemos aquí un compromiso, una continuidad y estamos todos juntos empujando el carro. Pero también quiero decirles que tenemos desafío y que tenemos cosas que hacer por delante, porque siempre tenemos cosas que hacer. Yo voy a tratar y voy a poner la impronta, lo vamos a hacer, de mejorar el funcionamiento del ministerio, todo lo que se pueda, la gestión. ¿A qué me refiero? Tenemos, ustedes saben, una población de funcionarios envejecidas, en realidad somos mayores, tenemos menos funcionarios que antes, tenemos un mundo que va avanzando hacia una digitalización que estamos incorporando. Tenemos que hacer más cosas con menos gente, pero tenemos que hacerla mejor. Y a eso me refiero. Cuando digo hacerla mejor, nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que le pedimos a los demás. Y eso yo le he pedido a los compañeros. Y acá me refiero a la gestión en términos generales, todas. Los recursos humanos, el cumplimiento, la dedicación, la formación, la evaluación de la gente, cómo usamos los vehículos, cómo usamos todos los recursos que en realidad son de la sociedad. Y no es que esto no se haya hecho. Lo hemos hecho y hemos avanzado muchísimo. Yo le puedo asegurar que hoy no hay ningún auto del ministerio, ninguno, que no tenga un GPS y sepamos dónde está. ¿Verdad? Y eso es para mí la transparencia. Y esto es un ejemplo. Capaz que es el más chico, pero creo que ese es el enfoque que tenemos que dar. Por supuesto que las medidas van a ser... Seguiremos con la insensión internacional. Vamos a recibir en pocos días a una delegación china. Ustedes saben que China es nuestro principal mercado, que tenemos que cuidarlo mucho, que tenemos que cumplir con eso. Vamos a profundizar la base de nuevos mercados que hemos abierto con Estados Unidos, agregándole otras posibilidades como en vender material genético allí, que estamos avanzando. Vamos a avanzar fuerte en la intensificación sostenible. Usted sabe que atrás de esto está la red de ríos y su reglamentación, que está prácticamente pronta y tenemos que avanzar con esto. Tenemos temas de adaptación con el cambio climático y ya tenemos ahí 20 millones de dólares que vamos a disponibilizar en un periodo prudencial hacia la cuenca de Santa Lucía, básicamente, atendiendo esta temática que también tiene que ver con el cambio climático y con el ambiente. Vamos a disponibilizar, porque también lo tenemos ya conseguido, unos 50 millones de dólares, hacia las políticas diferenciadas. Y este no es un tema menor. Todos sabemos que la actividad agropecuaria es una economía de escala. lo hemos definido. De ahí están nuestras políticas diferenciales a través del desarrollo rural. Nosotros tenemos una definición de productor familial. Damos crédito de distintos montos y con distintas características en función de los tamaños. Apostamos a la generación de seguros y nos ha ido muy bien. La fruticultura tenemos el 80% de cobertura, en la horticultura intensiva, el 50%. Y eso nos ha permitido que, frente a eventos climáticos muy duros, no hayamos tenido que salir a correr de atrás. Por lo tanto, creo que acá estoy dando algunas pautas de lo que veníamos haciendo, pero ¿a qué nos comprometemos? No, en el cortísimo plazo, mañana. Yo les digo, el viernes salgo. Miren que esto yo acabo de asumir el lunes. Este equipo nos reunimos ayer, el director general de la Secretaría, hoy de mañana. Bueno, pero a veces quisiéramos tener más tiempo. Creo que no. Pero esto es continuidad de las políticas con ajuste fino y con muchísimo compromiso político. Somos parte de un poder ejecutivo y de un gobierno que ganó unas elecciones democráticas y que queremos plasmar lo que dijimos que íbamos a hacer. Yo, una vez más, agradecerle. Decirle también que los medios de comunicación son la herramienta que nosotros hemos definido. Vamos a mantener las conferencias de prensa de los miércoles. Vamos a mantenernos en comunicación. Ustedes son la herramienta para llegarle a la mayoría de la población. Le agradecemos eso. A veces nosotros somos autocríticos de que no lo hacemos muy bien. Le pedimos ayuda y ya los estamos convocando a que nos acompañen, a que nos pregunten y nuestro compromiso es responderles. Sepan entender, a veces, yo los conozco a casi todos ustedes, soy amigo de unos cuantos, me llaman a mi teléfono, está abierto, pero hay veces que no les puedo contestar porque a veces la ola me pasa por arriba. Espero que también ustedes sepan entender y nos generemos los espacios y los tiempos para manejar esto. En este marco, y seguramente ustedes tienen muchísimas preguntas por hacer, yo les agradezco una vez más y por aquí termina mi conferencia. Gracias, ministro. Gracias, subsecretario. Bueno, sí, le abrimos el espacio para las preguntas y aclaramos que no se van a dar notas al terminar la conferencia. El espacio para consultas es acá. Le van a alcanzar el micrófono allá atrás. Es para que quede a nosotros. Ingeniero, primero que nada, felicitaciones por asumir esta responsabilidad. En segundo lugar, usted asume en un momento más complejo de lo habitual, con reclamos a lo largo y ancho de todo el país que quizá no estén en sus manos, pero yo le pido un comentario respecto de esta situación que hoy se vive con reclamo de productores autoconvocados, con el apoyo de las gremiales, con una asamblea prevista para pocas horas más. ¿Sabe qué? Más que preocupado, lo digo una vez más, estamos ocupados. Y hemos trabajado. Usted sabe que yo estaba asumiendo y junto con el presidente recibimos a las gremiales. Y por suerte tenemos un país libre y democrático y la gente se puede expresar. Yo no creo que sea un momento de los más graves, porque yo tengo 68 años, viví en este país, pasé la crisis del 2002 y vi muchas movilizaciones como este tipo. Y creo que está bien que la gente se exprese, pero también creo que el Uruguay tiene institucionalidad. Creo que tenemos canales. Los hemos recibido con el presidente y con los ministros y los invitamos a conversar. Y hemos venido haciendo cosas. No es casualidad que los consejos de ministros sean en el interior del país. Y nosotros en cada consejo de ministros recibimos 15 o 20 o más delegaciones. Y muchos de estos planteos están arriba de la mesa y nosotros los atendemos y resolvemos lo que podemos. No es casualidad que los consejos agropecuarios en los departamentos, en los 19, funcionen. Las comisiones de seguridad, las codetribas. No es casualidad que haya 40 mesas desparramadas a lo largo del país. Por lo tanto, creo que son mecanismos y dentro de la Constitución y la ley. Bienvenido sea. Conversemos con respeto, pero conversemos y avancemos. Como sociedad necesitamos un país unido y no dividido. Eso sí es una cosa que me preocupa un poquito más. Creo que a veces estas cosas dividen. Pero vamos arriba. No me preocupa, me ocupa. Ministro, le quería consultar si hay posibilidad que el gobierno atienda algunos de los reclamos que han planteado los productores autoconvocados, como por ejemplo la rebaja de combustibles o cambios en la política. Teniendo en cuenta que el Presidente les propuso generar un ámbito de discusión y por el momento han resuelto no integrarlo, quería preguntar si había posibilidad que se atendieran esos reclamos. Y en segundo lugar, quería preguntarle qué piensa del hecho de que los productores están proponiendo medidas que trascienden el sector productivo, como por ejemplo un recorte de las políticas sociales. Usted me está... Dos o tres preguntas, ¿verdad? Lo primero, el ámbito para conversar, el Presidente lo ha dicho claro y yo lo comparto. Uruguay tiene institucionalidad. Y creo que debemos respetar la institucionalidad para podemos entender, ¿verdad? Tenemos que tener interlocutores barrios. Pongo de ejemplo nuestro Ministerio. Yo soy Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y tengo que ver con los sectores productivos. Y en los sectores productivos tenemos una institucionalidad muy rica. Acá tenemos medio Ministerio. Hay otro medio sector agropecuario, va a decirlo de alguna forma, que lo integran el INA, el INAC, el INALE, el INACE, hasta el sur lo hemos agregado, que es privado, pero lo hemos invitado a que se suba a la gremiales, institucolonización, donde en todas esas instituciones hay representación de la gremiales constituida en este país y de hace muchos años, no es de ahora. Por lo tanto, cuando tenemos problemas, lo primero que tenemos que hacer es usar las herramientas que tenemos y a eso apelamos, ¿verdad? Eso fue, a mi juicio, lo que dijo el Presidente. Nuestros interlocutores son las gremiales y ahí trabajamos. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hay cosas que ya se hicieron. No es novedad. El Presidente anunció el lunes, y yo estaba al lado de él, que lo que se vencía, que era la bonificación de la energía eléctrica para los productores tamberos, que los que tenían hasta 15 kWh contratados y consumían menos de 500 por mes del 80%, que cayó el 31 de diciembre, se corría en tres meses. Lo del arroz sigue corriendo. Lo del combustible, está bien, pero en junio del año pasado el gasoil bajó 8% y ahora la suba fue diferencial, subieron más las natas. Entonces, no es que no se estén tomando en cuenta la que la gente dice, ahora, hay veces que o no alcanza o no se puede, y eso a veces trasciende estos ámbitos y me parece que no es bueno que quede la imagen de que no estamos haciendo nada. Yo creo que estamos haciendo cosas y que si usamos los canales que tenemos, seguramente es más fácil entenderse. Entonces, discúlpeme, nosotros estamos trabajando a pleno en esto, pero yo no puedo anunciar medidas acá, no es responsable de mi parte. Yo no puedo comunicarme con mis interlocutores a través de la prensa, no es coherente. Nosotros estamos trabajando muchísimo y en la medida que tenemos medidas concretas, las anunciamos. El presidente Luna anunció dos, ¿verdad? Una fue el corrimiento de la energía eléctrica y el otro fue un fondo que está en el Parlamento en este momento, que tenemos que hacer las correcciones, que es por el endeudamiento del sector lechero, ¿verdad? Creando un fondo de garantía, el presidente anunció que íbamos a llevar un año más, de llevarlo de 5 a 6 años y que el gobierno iba a poner 6 millones de dólares más, que es decir, pasarlo de 30 a 36, generando una interlocutora. Estamos trabajando fuertemente en eso y en pocos días más vamos a ir al Parlamento a terminar este tema. Lo que yo vi en la prensa, pero no lo escuché, se referían a políticas sociales, específicamente al MIDE, es otro ministerio, no es el mío. Pero sí, nosotros creemos que las políticas tienen que ser diferenciales. En nuestro gobierno, ¿verdad? Y en la actividad agropecuaria, la escala es importante. En todo el mundo hay políticas diferenciales y hay subsidios para... Es decir, la emigración del campo a la ciudad es una política mundial. Ahora, esa escala, de alguna manera, tenemos que sustentarla como sociedad. Eso es un tema de la sociedad y tenemos que resolverla. Mientras yo esté, créanme, las políticas diferenciales las vamos a hacer lo más eficientemente posible, pero tenemos que hacerla. No podemos pedirle a la gente chica, a los familiares, que se queden trabajando mucho y ganando poco. Si queremos que se queden como sociedad, y yo quiero que se queden, tenemos que ayudarlas que se queden, ¿verdad? Ministro, Claudia Varela, de Canal 10 de Subrayado. El lunes, el Presidente de la República, cuando se reunió con las gremiales, planteó la necesidad de evaluar sector por sector para poder proponer medidas. A juicio del Ministerio de Ganadería, ¿cuáles serían los sectores más urgentes como para trabajar con ellos? Primero, la voluntad política es trabajar con todo, porque acá hay varios que están haciendo planteamientos, pero sí tenemos ciertamente sectores más complicados que otros. El sector arrocero es uno de ellos, el sector lechero es otro de ellos. Y ahí también tenemos institucionalidad. Yo estoy llamando ya a los institutos para conversar con ellos, a ver qué hacemos. Y también quiero decir algo, hay cosas que podemos hacer y otras que son mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque somos 3.200.000 habitantes y tenemos que salir a vender al mundo. Y yo lo he dicho varias veces, el arroz vendemos 95% al mundo y los lácteos el 70% al mundo. Y podemos ser eficientes en la producción primaria, pero cuando salimos a vender, el que pone el precio es el que compra. Y ahí nosotros, por eso la estrategia de inserción internacional y de conquistar mercado y diferenciarnos tratando de que nuestros productos valgan más, está en esa línea. Ahora, ¿cuánto podemos avanzar? Vamos a sentarnos a la mesa, porque ahí le va la vida al uruguayo. El sector agropecuario es importante, es responsable de 241.000 puestos de trabajo, mucha de la actividad depende de esta, pero depende de qué le vendamos al mundo. Si los números no le dan, el sector agropecuario es un ejemplo, el sector agropecuario es eficiente, es competitivo, tiene alta productividad, y bueno, está apretado con los números. Bueno, vamos a tratar de ayudarle, yo estoy de acuerdo, no es sencillo, ¿verdad? puede ser fácil hacer, yo no quiero hacer anuncio fácil, quiero sentarme en la mesa a laburar, y es lo que hemos hecho hasta ahora. Isabel Prieto, Caras y Caretas. Buenas tardes, Ministro. Usted recién dijo que las gremiales tenían representación dentro de distintos órganos del Ministerio, sin embargo, lo cierto es que en estos momentos están en las rutas, se están manifestando, o sea, ¿qué pasó que no hubo un entendimiento entre el Ministerio y ellos? Hace, ayer, un productor de nombre Santiago Bordaberri salía a decir que iban a llegar hasta las últimas consecuencias, lo cual quiere decir que, diríamos, estarán hablando, pero mucho se ve que no se entienden. Y por otro lado, le quería preguntar si su Ministerio tomó alguna medida con esto que se ve de las avionetas, si se le preguntó a la dinasia, si se le consultó por un tema de seguridad, porque según tengo entendido, las avionetas de fumigación no tienen que pedir autorización para despegar, pero sí, si vuelan en formación, ahí se les va toda la libertad que tienen de andar. Entonces, el Ministerio de Ganadería consultó a la dinasia por la seguridad de la población en relación a si esos, si esos vuelos, en caso de ser realmente de ahora, están permitidos. Es eso, esas dos preguntas. Usted me hizo varias preguntas y voy a tratar de ser lo más concreto posible, ¿verdad? Insisto con el primer concepto. Uruguay tiene una riquísima institucionalidad. Yo creo que somos ejemplos en el mundo de cogobernanza, ¿verdad? Y se lo dice alguien que fue presidente de Ináce y presidente de INEA. Y yo me senté en la mesa con la Federación Rural, con los arroceros, con los usuarios, con la Federación Rural, con Fucrea y con CAF. Y fue de las experiencias más ricas que he tenido. Si hay, porque acá hay otro lío y yo no soy quien para juzgar. No, no puedo. ¿Verdad? Esperemos. Yo apelo a que la institucionalidad funcione porque si no, ¿cómo hacemos para tener interlocutores válidos como gobierno? Esa es la apuesta fuerte. Pero eso, yo le diría que es más una pregunta a las instituciones que al ministerio. Es lo que yo tengo hoy. Tengo las leyes y yo con la constitución y las leyes es lo que hago. La verdad, yo de las avionetas no pedí nada y me estoy enterando de algo que usted me dice, pero acabo de anotar y pediremos permiso. Nosotros sí, las avionetas de fumigación son para fumigar, ¿verdad? Y eso está regulado de alguna forma. Ahí hay unas competencias de otros ministerios que veremos cómo lo resolvemos. Yo le agradezco a usted que me llegara esta información porque yo no estaba ahí y la verdad que no sabía. Capaz que, y pido disculpas acá, capaz que debería saberlo, pero estos días he estado un poquito ocupado y no lo pude. Pero muchas gracias. Hola, Mauricio Raufetti de la agencia France Press. Ministro, ¿sabe que para el exterior hay algunos aspectos de este conflicto que son difíciles de explicar? Y usted hablaba de que va a dejar su impronta en el ministerio. Yo le quería preguntar cuál es la visión de su ministerio de quiénes son los que integran este movimiento de autoconvocados porque notoriamente cuando uno recorre las movilizaciones hay agricultores pero también hay comerciantes, hay transportistas, hay productores familiares pequeños. ¿Usted qué visión tiene de ellos? Yo se lo pregunto a la luz de un comentario de un integrante de su fuerza política, el ingeniero Garte Arreche, quien dijo que se trata de gente de campo arriada por yuppies urbanos a fuerza de tweets. Me gustaría que usted me explicara cuál es la visión de su ministerio de ese grupo porque para explicarlo para el exterior es complicado. Muchas gracias. Yo le agradezco la pregunta. ¿Sabe qué? Yo leí un libro hace un tiempo que se llamaba No Más Pálida y que el enfoque de eso es que hay que definir qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Hay cosas que yo no puedo explicar y usted me sabrá entender. Pero si usted me pide que yo le explique algo que no puedo, lo que le pido es, miren, no sé, hay una realidad, hay movimiento, ahora, ¿quiénes están atrás de eso y participando? Yo no estoy y hay un montón de gente que no está, pero créanme, estamos en un país libre y democrático, eso es lo que tiene que entender el mundo. Acá hay constitución y hay leyes y mientras eso se respete, todo el mundo puede protestar. De hecho, lo hemos hecho y yo también y no tengo empacho en decirlo, pero de ahí a explicarlo, tiene que usted preguntarle a los que están del otro lado, yo no estoy, ahora estoy como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca tratando de, con las orejas grandes, ver hasta dónde y qué cosas puedo hacer para solucionar los problemas que se plantean. Yo tengo el listado de los productores familiares, si tuviera el listado de los que van le podía decir, debe haber de todo, debe haber de todo, estamos en un país libre, democrático y no, no sé, no, 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 usted me está pidiendo que yo define algo que no sé y lo más honesto que tengo para decirle es no sé, tiene que preguntarle a los que están. Buenas tardes, Ken Parks de Bloomberg News. Ministro, ¿cuán grave es el tema de rentabilidad en la cadena cárnica, arrocera y sojera? ¿Son legítimas las quejas de los productores en cuanto a la rentabilidad de sus respectivos sectores? Son dos cosas distintas. Primera cosa, como lo dijo el presidente en el lunes en la conferencia, rubro por rubro la situación es distinta. En la producción arrocera yo creo que estamos más complicados que en la producción sojera y le veo así ¿por qué? Porque Uruguay tiene una larga trayectoria de producción de arroz con alta tecnología, con tecnología uruguaya donde los rendimientos por hectáreo son buenos y son altos y tenemos buena productividad y se maneja el agua porque sin agua no hay arroz y si con alta productividad los números no cierran tenemos tenemos un problema y el problema este si usted mira las hectáreas las hectáreas vienen cayendo el último año cayó 10% del área de siembro entonces es un problema que hemos tratado de trabajar ahí si no sabe yo le comento que hace poco tiempo se aprobó un fondo complementario de arrocero que era el cuarto creo si no recuerdo mal para ayudar a eso de cualquier manera eso no es solución definitiva la soja es otra historia es un cultivo que Uruguay no tenía que en aras de los precios internacionales altos y hoy es el principal cultivo en Uruguay que ha tenido un desarrollo importante pero que aún no maneja el agua el agua de riego ¿verdad? funciona con el agua nosotros el año pasado tuvimos una excelente cosecha a pesar de los precios bajos fue muy buena dependemos mucho más del agua y de ahí una ley de riego y un decreto reglamentario que podría en el largo plazo no es en el corto plazo en el largo plazo avanzar a esto yo creo que ahí las herramientas son distintas y de vuelta hay que tratar sector por sector pero mientras el arroz viene cayendo la soja se mantiene y es el cultivo que aguanta la agricultura del Uruguay hoy por lo tanto un mínimo de rentabilidad aún tiene la soja sin duda Ministro buenos días felicitaciones Javier Pastor y Zarradio Sarandí usted acaba de hablar sobre el tema arroz los rendimientos la productividad el presidente de la república dijo que todavía se podía mejorar más la productividad del arroz ¿es así? a ver la evolución tecnológica no tiene límite ¿verdad? y así funciona Uruguay ha definido algunos caminos el arroz es uno de los cultivos que no tiene eventos transgénicos y no tiene no es por casualidad no tiene porque el mercado que lo demanda está dispuesto a pagar más entonces Uruguay ha avanzado mucho en eso y siempre se puede avanzar más y dentro del sector rocero a pesar de que es bastante uniforme y mucho más uniforme que eso hay algunos que sacan más kilos que otros y aquí juegan algunos aspectos y yo los voy a mencionar al pasar y son importantes precio de la tierra y el precio del agua las cuentas no les cierran igual al que no tiene campo que el que tiene campo bueno vamos a tener que trabajarlo yo no sé cómo pero ¿por qué tengo esto? y capaz que no respondo exactamente primero el avance tecnológico a mi juicio no tiene frontera el arroz es un cultivo que es de los que más avanzado bienvenido ahora no nos quedemos quietos que llegamos al final ¿verdad? siempre hay alguno que puede mejorar un poquito más y ser más eficiente y también dentro de la composición de costos tenemos que trabajar si este es uno del cultivo donde tenemos que abusar el ingenio Ministro Daniel de León de Canal 12 Telemundo la movilización de los autoconvocados ha sobrepasado a las gremias a las agremiaciones ¿es responsabilidad de ellas establecer esa institucionalidad que usted hablaba? si los autoconvocados se organizan y nombran delegados tampoco es posible escuchar sus reclamos a través del Ministro de Ganadería a través del Poder Ejecutivo y en esa gira que usted va a hacer el viernes ¿por dónde va a empezar? ¿cuál es la agenda? ¿tampoco se prevé un contacto informal con ellos por ejemplo? primero yo le dije que iba a salir el viernes pero la verdad hoy es miércoles y no sé a dónde vivir el viernes pero que salgo salgo porque esa es la definición política en mi agenda el viernes está limpio para ir al campo no le puedo decir a dónde porque no sé pero el viernes si usted me llama yo voy a decir que estoy acá este primer cosa yo le digo hay institucionalidad y yo creo y lo dije de primer mi puerta siempre estuvo abierta para escuchar a todos pero con respecto a la institucionalidad yo le voy a pedir a todos tenemos institucionalidad ¿y cree que le pongo un ejemplo? yo me hice famoso por los perros ¿no? no por el ministerio creo que todos ustedes saben ¿no? este y fui una de las personas es difícil de entender pero así cuando agarré este baile de la cotriba este las protectoras de animales que hay un montón de gente que quiere mucho a los animales y los cuida y pone mucho empeño pero hay que decidir a quién escuchamos ¿y qué dice la ley? dice las protectoras de animales con personería jurídica y yo me he reunido con los que no tienen personería jurídica y le digo por favor júntense porque tenemos que organizarnos a ver no podemos trabajar de a uno ¿cómo hago yo para recibir a los productores? yo los recibo los que pueda con muchísimo gusto pero lo mismo que les dije ¿le dije a ustedes? ¿verdad? ¿qué les dije a los periodistas? vamos muchachos los viernes dos y media tenemos conferencia de prensa somos todos amigos pero yo no los puedo atender de a uno no llego y esto es lo mismo tenemos que tener institucionalidad tenemos que respetarla y tenemos que hacerla funcionar yo no la juzgo digo cada uno póngale todo el cariño que puede porque creo que como sociedad no es bueno que no estemos pasando factura y cobrando cuentas no, no el agro es demasiado importante para este país para que genere estas divisiones que a mi juicio no nos hacen bien recibimos las últimas dos preguntas antes de cerrar el espacio Ministro Lorena Piñeiro de BTV Noticias las gremiales o por lo menos este movimiento está anunciando de que si el gobierno no reacciona y no atiende sus reclamos podría afectar por ejemplo las ventas ante esta situación que puede afectar a la población en general ¿qué medidas podría tener en cuenta el ministerio para tomar? yo no puedo anunciar medidas de cosas de que no sé porque yo creo en que la gente tiene sentido común yo he recibido he escuchado noticias de esas pero he recibido un montón de mensajes de productores que viven de vender su producción que están en una temporada excelente de turismo y que necesitan llegar y vender y todo lo más por lo tanto me parece que como uruguayo tiene que primar el sentido común y la cordura y yo voy a hacer todo lo posible para que estas situaciones se subsanen también tenemos antecedentes que como gobierno si hay que tomar medidas en su momento cuando hay situaciones concretas bueno las tomaremos pero vamos créame que yo voy a hacer todo lo posible para que esto no pase porque estamos mediados de enero pico de temporada turística tenemos que darle a una población aumentada tenemos que darle lo mejor posible que se sientan lo mejor posible jodido favor le hacemos a los productores que están abasteciendo este mercado restringiendo esa oferta este así que mi compromiso va por ese lado yo quisiera no tomar medidas que nos podamos seguir juntando en la mesa y buscándole soluciones y seguir trabajando usted hablaba de institucionalidad de alguna manera de continuar con las políticas sectoriales pero en las últimas horas precisamente tuve oportunidad de conversar con el presidente de Inale doctor Ricardo de Izaguirre y me decía que le parecía pertinente poner a disposición el cargo la titularidad del instituto así como otros institutos Mario Pabletti del plan agropecuario el presidente de Inac Federico Stannam y también Pedro Cajayle de Inace ¿qué pasa justamente cuando usted decía que se va a continuar trabajando en la misma senda que impulsó a guerra en los últimos tiempos? usted sabe que la institucionalidad agropecuaria articula en casi todos esos institutos que usted mencionó con el poder ejecutivo a través de este ministerio y sus cargos jerárquicos son de designación de este ministerio yo estoy llamando la semana que viene a esto es de orden que cuando cambie el ministro cae algunos de ellos ya me comunicaron su voluntad y vamos a conversar yo como todas las cosas esto es un proceso con continuidad habrá cosas que habrá que cambiar lo vamos a resolver y ustedes lo van a saber oportunamente apostamos fuertemente al trabajo interinstitucional nosotros entendemos que ya los recursos que detenemos estos son suficientes y cuando ya hablaba de gestión hablo de gestión también de los institutos aquí tenemos que reforzar un eficiente uso de los recursos y de vuelta yo hablé de todo porque hablé de los recursos humanos hablé de la dedicación del compromiso del laburo de la formación del uso de los vehículos de todo y esto vale para los institutos y yo lo voy a poner arriba de la mesa y también lo hablé con el presidente yo voy a continuar la política pero también voy a ser exigente en el cumplimiento de esta normativa por supuesto si claro no le voy a pedir prestado gracias ministro no tengo ninguna y está difícil que yo pueda obligar a los productores a mandar su ganado capaz que no lo quieran mandar pero allá ellos yo voy a tratar de hacer lo posible para que se sienten a la mesa a conversar y a que busquemos soluciones me parece que no es bueno que cada uno se pare de un lado de la calle a decirle al otro y amenazar yo no lo hago no lo quiero hacer y al revés me ofrezco a colaborar para que esto no pase muy bien damos por cerrado el espacio agradecemos vuestra participación y también a la enorme adhesión de periodistas del interior que sabemos han acompañado a través del canal youtube muchas gracias buenas tardes hasta la próxima conferencia gracias